diario de un santuario estamos en las nuevas tierras del santuario el hogar y estamos con algunas amigas y amigos construyendo un espacio súper bonito estamos aquí con nuestra querida amiga laia que ha pasado una semanita con los animales en marsá y luego la mostraba venido aquí a que trabaje duro en el nuevo santuario y le ha tocado hacer el jardín de rotos ya os explicaremos en otro vídeo qué significa para nosotros este rinconcito tan romántico estamos plantando cositas muy bonitas para este proyecto que es el jardín aquí las gallinitas hembras que están en un parque separadas de los machos y aquí el medio juan el bebé cerdito que está siempre con nosotros trabajando o mejor dicho disfrutando mientras nosotros trabajamos aquí nuestra compañera minerva que la habéis visto en otros vídeos hoy la toca jardinería bueno pues este es un espacio que yo creo que os va a enamorar pero todavía no voy a desvelar el secreto de por qué estas dos personas se están poniendo este lugar tan tan bonito os va a